Malsa de queso Burger King super fácil, vamos al lío, fundimos mantequilla, harina, mezclamos con alegría, un minutico vamos añadiendo leche, queso crema, 4 meneillos, me dicen por el pinganillo que se viene tormenta de queso, creo que me queda justo, mezclamos con alegría hasta que se nos quede un color amarillo Simpson, pimentón, vinagre, jalapeño y un toque de sal, trituramos la salsita que nos quede bien lisa y ahora retiramos y ya tenemos el acompañante para tus nachos burger o lo que te salga del corazón, cuando lo pruebes vas a...